Mundo de Amigueros 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 es minecraft obviamente no se le puede meter edición y si le metemos edición será en un capítulo especial aquí ya metí el comando de field que les dije que iba a meter la última vez no he tomado nada de lo que de lo que han quitado lo quite con el barra field y acabo de descubrir que existe y no sabía que existía pero alguien se pasó de lanza y eso es lana no robert que pasa miguero a ver vamos a seguir después les voy a mostrar las casas por hoy hoy no vamos a hacer tanta construcción va a ser como dividido las cosas vamos a hacer de día ese es el clima hora día ok voy a enseñar la casa de robert la casa de roberto pro nebu miren ya empezó a poner lo que diciendo puedes la base de su casa aquí y se abre la puerta bueno robert no suele ser muy simétrico que digamos pero a él también le gustan las casas bonitas y a pues a quien no le gusta una casa bonita no yo suelo hacer casas así como como les puedo decir eeeh inspiradas en mi pues todo lo que se me viene a la cabeza pues lo hago y mientras quede bien pues lo dejo y si no pues lo quito y si queda feo pues lo destruyo y lo vuelvo a hacer ok esta sería la casa de robert pro nebu si el gordo nos puede llevar a su casa pues para poder verla por favor si me puede llevar a tu casa ok lo seguimos eeeh aidan me regaló una una un hacha y creo que un pico también de obsidiana de obsidiana de hierro jaja mira pues eeeh lo único que le meteremos de edición a este esta serie sería pues la música de fondo y ya pero se ven un poco aburridos no eeeh bueno aquí está la casa del gordo yo creo que esta es la casa provisional de él y que empezará una casa pues más grande no tiene creo que nada en este cofre y en este pues tiene que es esto ah es mineral de oro ok yo creí que eran bloques de oro eeeh solamente es el mineral eeeh la casa de aidan creo que quedaba para acá eeeh ton pablo creo que no es tan tan experto en el juego si puedo decirlo así porque yo tampoco lo soy pero ton pablo es apenas como un aprendiz pues apenas está aprendiendo lo que viene haciendo el minecraft no entiende muy bien lo que es bueno en realidad es para que estar haciendo esto no vamos a teletransportarnos a aidan ok ya aidan huevon ha explotado eeeh 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 estamos bien lejos de la tuya vete a tu casa y ya cuando estés allá me avisas ok me dices eeeh me pones un pacman en el en el chat me voy a teletransportar a no a robert ahí está robert eeeh a ver mmm no tengo nada que me haya dado el zombie así que no hay tanto problem a ver robert está aquí construyendo su casita gamer está bien mientras todos se metan a hacer cosas productivas en la serie pues los dejaré entrar si se ponen a estar destruyendo casas a quemar casas y a estar haciendo pvp con personas que no quieren hacer pvp en este momento eeeh no los voy a dejar entrar a la serie o los voy a tener que poner el modo visitante simplemente estarán aquí pero no no podrán hacer nada ok a ver perdóname por mi alergia desde la otra vez desde el otro directo estaba diciendo que estoy eeeh alérgico a a lo que es el cambio de clima eeeh pues ahorita pues tengo la alergia al al calor y después al frío y eso mamás pues soy un poco raro perdónenme eeeh a ver ya es todo ok eeeh vamos a ponerlo ahí arriba ok nos nuestra casa empezaría a ser de de madera de abeto o si queremos pues podemos cambiar esto del abeto por eeeh lo que viene siendo el cuarzo que vamos a ir sacando del nether pero no se no estoy totalmente seguro a mis casas siempre me gusta hacerlas de madera es como un material muy bonito y fácil de conseguir y el cuarzo pues yo creo que es pues un material pues fácil de conseguir pero muy complicado de de estar eeeh realizando en cada momento ok eeeh vamos a hacer otro cofre adquirir otro cofre ok ponemos el cofre ponemos el soltador y perdónenme perdónenme por eso eeeh lo que quiero hacer con los dispensadores o los soltadores que son estos es que medida mediante vayamos haciendo pues diferentes tipos de misiones eeeh por ejemplo aquí pienso poner este un piso dos shidoris y arriba poner una cabeza de zombie y una de creeper y dispararle con flechas hasta que cuando a robert me trajo una una florecita morada pero no me gusta el morado me gusta el amarillo amigo el amarillo o el negro por favor aunque dudo que exista una una flor negra en el minecraft eeeh y también en la vida real en realidad no he visto ninguna flor negra si me pueden decir alguna tipo de flor negra que exista eeeh déjenmelo en los comentarios que es esa casa de ahí perdónenme alergia otra vez ¿cuál es esa casa que estoy viendo allá? ¿o de quién es esa casa? sería mi pregunta ok vamos a bajar esta no es la casa de del gordo ¿será la casa de don pablo? hey vi salir alguien de ahí me cago en todo sigilosidad a ver que no nos vean que no nos vean que no nos vean a ver así no creo que no nos vean uy 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 esperense esperense vamos por debajo ok vamos por aquí esperense que nos están yendo ahora voy a bajar por aquí se están yendo ay no escucho algo es Aidan ok es Aidan vamos a esperar a que se vaya ¿saben qué podemos hacer? creo que estoy debajo de él no 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 ok creo que se está yendo entro entro esperen está arriba de nosotros ok no sé cuánto llevamos de video pero vamos a terminar de ver las cosas de Aidan antes de que él se dé cuenta vamos a hacer algo rápido Aidan ¿a dónde? A Robert rápido salgamos 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 entremos entremos a ver qué hay que tiene que tiene que tiene que tiene ya tiene esta güeya yo yo solo iba pasando por aquí y ya me voy adiós amigo corre corre oh mira yo solo estoy minando no agarre nada yo soy como el como el aire en un momento estoy y en el otro ya no desaparezco ya no estoy vámonos 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 día no 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 quería hacer esto entonces transportarse ¿a quién? a Robert vámonos 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 buenas noches Robert ya llegué de dónde andaba a ver qué dice a ver chingado no romper por favor ok Robert no vamos a romper nada vamos a terminar de ver cómo se mejoró su casa de Robert nosotros estaría trolleando y Robert construyendo qué mal ejemplo estamos dando ok vamos a poner esto aquí vamos a ayudar a Robert ahí está y a ver ¿qué le podemos regalar a Robert por habernos dado una un diamante Robert hey Robert 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 amiguito Robert amigo mira lo que hay aquí mira lo que hay aquí Robert Robert mira fiesta fiesta y lo macumagai mira el Robert está infeliz creo que don Pablo fue el que se encontró el regalo amiguero el tesoro del amiguero y se cuajó con unos creo que con 15 esmeraldas y con 5 diamantes que había dejado en ese cofre pero al terminar al final terminaron siendo 3 esmeraldas para mí porque le había dado algo para que él me lo diera necesitaba creo que huesos para crear algo y pues al final le terminé dando eso para que pudiera conseguir lo que necesitaba ok así son las cosas aquí en mundo de amigueros aquí si necesitas algo pues solamente tienes que pedírmelo pero no te lo voy a dar así como así sino te voy a pedir algo a cambio las cosas no funcionan así de fácil amigos ok así que nada espero que les haya gustado el primer capítulo de mundo de amigueros estaré construyendo aparte grabaré pero lo voy a poner en cámara rápida al final de este video así que nada espero que les haya gustado like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima un saludo a todos y adiós 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 y adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, baby! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!